El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y es un éxito. ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Nueva semana con nuevos clipazos. Vamos a ver el primero. Aquí escondido como una rata. ¡A cuchillo al primero! ¡Uno, dos y tres! Se acaba de hacer la ronda como una ratilla. Ya no, pero oye, vale para hacerse el 4K. No sabemos si eis. Aquí lo tenemos. Se acaba de sacar la tula. ¡Sigamos, chicos y chicas! Un 4K con scout del compañero Smuja Owen, si no me equivoco. Me va a traer primero. Él va como un campeón, ¿eh? Él dice, venga, entro yo con la Glock. ¿Vale? Atención al pixel que está... Iba a decir, atención al pixel que está cogiendo para saber dónde está la cabeza y de repente mete ese flicardo. Mata al tercero. ¡Menuda barbaridad! Y bueno, Smuja gritando como siempre. Ahora vamos a ver un Ace de Doc en ronda de pistolas. Vale, un CT contra Divice y Pes y Nicodón. ¡Madre mía, qué lobby! Mata al primero, mata al segundo, tercero. Sifon también, madre mía, tú. ¡Qué equipo! Mata al cuarto. ¡Qué miedo de enfrentarse ese equipo, cabrón! ¡Está pidiéndole Ace! El compañero se esconde aquí en ataúd. Está cubriendo banana. Supuestamente debería estar banana. Están cubriendo CT. Dice que le puede... Bueno, dice un compañero que le puede venir por detrás, pero él dice que es imposible. Y se hace la última baja. Brutal, ¿eh? Sobre todo por el equipo que era Ace en rampa. Vamos a ver. Tiene el humo, lo tienen que pulsear. Vale, vemos que van con AKs. Aguante el humo, tranquilísimamente. Y aquí empieza la acción. Mata al primero, segundo, tercero, cuarto. Pues le queda el de la AK. Coge la Tech-9. Y aquí acaba con el quinto. Muy, muy buen clip. Y ahora vamos a ver un clip con la Dersel Eagle. Según dice el título. Esconde aquí la zona de pit. Mata al primero. Vaya una bala. Segunda cabecita. Tercera. Cuarta. Madre del amor, amigos. Qué gusto Dark cuando se oye exceso por la Dersel Eagle, ¿no? Yo creo que es el mejor sonido de este videojuego. Se hace el quinto con AK. Ya que te has hecho. Ese clipazo acaba con Dersel Eagle, por Dios. Ahora vamos a ver un Ninja 1 vs 4. Ronda encima ganadora, ¿eh? Fijaros. Tiene un kit delante suya. Pero él no tiene, ¿no? Si no me equivoco. Vale, están disparando por main. Coge el kit. Salta. Empieza la defusada. Una granadita. Porque con el polvo no se ve exactamente dónde está. Y gana la partida con este Ninja. Estoy flipando. 1 vs 5 de nuevo. En ronda de pistolas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Mata primero. Segundo. Tiene uno en side. Recarga tranquilísimamente. Tiene uno en corta. Decide matar al Dersel Primero. Muy buena elección. Bien priorizado. Tan solo le queda uno. Y claro. Imagínate que estás en un 1 vs 5. Eres el Cteno. Y van cayendo tus compañeros uno por uno. Estás cagado, cabrón. Vale, CSGO el mejor juego. Vamos a ver qué es lo que ocurre. AVP. Primer clip a AVP, si no me equivoco. Colateral. Flicardo descomunal. Inspiración el arma. Te hace el cuarto. Y le sobra una bala. Por si 10 eran muchas, 4 ya ni te cuento. Otro clip a Deagle. What the fuck. Hace los terroristas corriendo como monos. Está ahí, Tola. Pero este tío está metiendo unos mandobles de la hostia. 4K. Le deja a mitad de vida y se hace 5 cabezas. 6 balas, pero 5 cabezas. Y último clip. Antes de ir a la segunda sección. Este es el de Fuse más rápido de la historia. Vamos a ver. Ronda de pistolas. Va a esconderse en el mismo sitio que en el primer clip. Haciendo la ratilla. Vamos a ver. Ok. Le está baiteando. Asaquísimo. Nadie le limpia. Se dispone a plantar. Smoke. Flash. Empieza la defusada. Y se hace el ninja de Fuse con un colateral encima. Pues creo yo que ha sido el... O sea, el ace no. El ninja de Fuse, perdonad. Más rápido que hemos visto en el canal en años. O sea, posiblemente es el más rápido de la historia. En fin, chicos y chicas. Segunda sección. Fails y momentos graciosos. Vamos a empezar con el primer clip que dice... El mejor compañero de equipo. Tú plantando en B. Están tirando de todo. Y tu compañero de equipo en la otra bomba. Tomándose una caipiriña. Suele pasar. Por eso no deberías utilizar el spray con el AK. ¿Vale? Hemos visto cosas. Está en el modo este con el que se empieza. Así que le perdonamos. He troleado un poquito. Vamos a abrirlo. Ok. Va a abrir y cerrar, ¿no? Es que eres... Es que como mierdas haces algo, tío. Es que es imposible, tío. Y bueno, evidentemente... Le meto el tortazo con la deagle. Lo de las puertas es que está muy roto. Vamos a ver. Hombre, otra vez a Esmoya. Pero en esta casa liándola. Ok. Tiene a dos. Creo que está buscando el colateral, ¿no? Ni una ni otra. No te llevas el colateral y tampoco te llevas a nadie. ¿Por qué alguien la echaría de la partida? Ay, una abuelita. ¿Pero por qué? Una abuelita rusa. ¿Pero por qué la echan? La gente, chavales. En fin. Estoy tristón. Mírala. Si tiene cara buena. Nada. Los de esa partida ojalá los valen de por vida. En fin, chicos y chicas. Con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.